Bueno, muchas gracias a todos por venir hoy aquí. Veo muchas caras conocidas y muchas que no conozco. Y la verdad es que es todo un placer teneros aquí a todos en estas horas que son difíciles. Que no es un buen día ni un buen momento, ¿no? Tal vez. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí todos. De parte del grupo Net Impact, estamos aquí la mayoría de los representantes, casi todos. Y la verdad es que es un orgullo poder estar aquí hoy presentándoos esta primera charla de emprendedores que vamos a tener a cargo de nuestro ponente, que es Enrique Pons. Y nos va a contar un poco cómo va a ser su... qué ha sido su experiencia, qué es lo que él ha sentido, cómo se ha decidido a emprender con tan corta edad que tiene. Y la verdad es que es todo muy emocionante y es un tema muy interesante ver qué le ha despertado y qué ha sentido él. Últimamente estamos escuchando mucho constantemente el por qué emprender y qué es muy importante. A través ya no solo de los medios de comunicación, sino también políticos y economistas, nos están diciendo que emprender es una acción que debemos intentar llevar a cabo, ya no para salir de esta famosa crisis que estamos viviendo, sino porque es un medio también de ayuda, de sostenibilidad y de cómo poder evolucionar en una sociedad cambiante en la que las multinacionales son muy importantes y que la pequeña empresa cada vez tiene más importancia y más peso. Entonces, creo que este tipo de conferencias que organizamos y de charlas que vamos a intentar daros a todos pueden ayudar a repercutir en ese sentimiento que todos tenemos de emprender, aunque no lo sepamos, y que puede que nos ayude a decidir a darnos el paso. Pero ya sin más, si queréis, Enrique nos va a contar un poco su historia. Muchas gracias. Bueno, lo primero me gustaría comenzar agradeciendo tanto a Leo I como a Net Impact por impulsar este tipo de iniciativas que nos ponen en contacto un poco a la gente del sector, no solo a gente interesada en lo que es emprender, sino, bueno, pues veo aquí caras jóvenes, probablemente cercanas a mi edad, gente que, bueno, que quizá le pueda interesar el tema este de lo que es emprender, por qué se emprende, etcétera, etcétera. Y personalmente, Álvaro, porque realmente, bueno, ha sido un placer preparar esta sesión con la que, bueno, intentamos fomentar un poco, como bien ha dicho él, qué es emprender y por qué que se siente al emprender, o desde, bueno, desde un punto de vista muy personal, que es el mío. Bueno, retomando un poco el tema que nos ocupa, el título de la presentación puede llevar un poco a confusión, o bueno, Experience Green Entrepreneurship. Realmente, básicamente, lo único que lo que quiero transmitiros es, tomando como vehículo mi proyecto de empresa, el que ahora mismo estoy lanzando, quiero transmitiros realmente cómo me he sentido, por qué he decidido lanzarme y cómo ha sido ese proceso que no es instantáneo y, como os iré explicando, realmente, al fin y al cabo es un cúmulo de situaciones que se juntan y que te impulsan a dar ese paso hacia lanzarte a la piscina. Bueno, os he puesto una serie de palabras que a mí me evocan un poco lo que es emprender, que, bueno, si queréis, repasaremos después. Me gustaría comenzar un poco presentándome, dando un poco a conocer para que tengáis en cuenta mi perfil. Me llamo Enrique Pons Martínez, como me ha dicho Álvaro, tengo 23 años, soy recién licenciado en Administración y Dirección de Empresas, soy, bueno, de la promoción del 2011, con lo cual, si, a grosso modo, si echáis cuentas, llevo en este mundo prácticamente cinco o seis meses, con lo cual mi experiencia dentro del mundo del emprendimiento a nivel profesional no es muy larga. experiencia laboral, os quería comentar un par de experiencias que tienen mucha vinculación y que, a las que, bueno, volveré a lo largo de la presentación y del proceso, que tienen mucho que ver con el por qué me lancé realmente a emprender. La primera es un periodo de prácticas en Nilo, Perú. Es una región muy pequeña de Perú y allí realmente lo que hicimos fue unas prácticas humanitarias durante tres meses en las que intentamos, a través de nuestros conocimientos, cada uno en su campo, fuimos un equipo multidisciplinar, fueron desde psicólogos, ingenieros, economistas, gente de empresa y lo que intentamos fomentar fue un poco el desarrollo. Más concretamente, mi proyecto trataba de conseguir explotar al máximo una serie de microcréditos que dábamos a gente de pequeña y mediana empresa, de tal manera que no solo tuviesen un crédito de una cantidad que la verdad es que realmente era pequeña, sino que, bueno, que lo supiesen explotar al máximo y darles un poco de seguimiento, un poco de unos conceptos básicos de empresa. Principalmente, os quería comentar que en el ámbito profesional me llevé bastantes experiencias personales, pero desde el trasfondo personal sí que fue lo que realmente a mí me llenó. Es decir, es una experiencia recomendable y que, bueno, si tenéis la oportunidad no dudéis en hacerlo. Otra, bueno, de parte de la experiencia laboral que os quería comentar fueron unas prácticas en un departamento de una multinacional de seguros, el departamento financiero, aunque, bueno, si alguno habéis sido becario, pues sabréis que al fin y al cabo acabas tocando todas las áreas y colaborando en lo que realmente puedes aportar. Hasta aquí mi experiencia laboral antes de hablaros de lo que es mi proyecto. Y eso tiene mucho que ver con la experiencia de emprender y con mis aficiones. Aparte de aficiones que pueden ser comunes a todos vosotros, como la lectura, el cine y principalmente el deporte, aunque mi cuerpo no diga lo mismo. Yo hoy en día estoy full time, es decir, con una dedicación completa a realizar mi sueño, que es llevar a cabo un proyecto propio. Al fin y al cabo es, sin querer dar una lección ni una definición académica de lo que es emprender, para mí emprender supone realmente llevar lo que es un sueño a la realidad, es decir, conseguir que tu pasión, hacer de tu vocación tu pasión. Al fin y al cabo esa es un poco la idea que me gustaría transmitiros, lo que supone para mí emprender. En cuanto a los proyectos actuales, bueno, pues principalmente tengo tres negocios entre manos. El primero y más importante recibe el nombre de Proyecto Greenball. El Proyecto Greenball, bueno, pues básicamente nos centramos en la gestión de residuos y damos soluciones de reciclaje para todos aquellos residuos procedentes del mundo del deporte. Esto es un poco la idea global, ¿vale? Si queréis, luego profundizamos un poco más en cómo hacemos esto y qué es realmente, pero el objetivo final de esta presentación no es nada corporativo ni hacer promoción de lo que hago, sino más que nada el por qué he llegado a hacer eso y qué me ha motivado. O sea, que al fin y al cabo, si al final lo estimáis oportuno, sobra tiempo o tenéis interés, yo no tengo ningún problema en contactar con vosotros, incluso personalmente, y lo comentamos. Otro de los proyectos que llevamos es, estamos estudiando ahora mismo, este primer proyecto está en fase de lanzamiento, ya lo estamos llevando a cabo. Otro de los proyectos que estamos impulsando ahora tiene mucho que ver con la moda y es en la línea de la sostenibilidad, que supongo que habréis intuido en el proyecto Greenball. Es, básicamente, intentamos generar unas líneas de producto, de joyas, de alto diseño, a través de un material básico que es el PET. Bueno, con diferentes capas y con diferentes tecnologías, bueno, conseguimos llegar a que una joya que tenga un tamaño considerable, pues gracias a las características del PET, pues no tenga, aparte de ser, evidentemente, de ser respetuoso con el medioambiente, tiene un peso y unas características muy diferentes a los de una joya tradicional. Entonces, es otro concepto diferente que ahora está muy de moda, por así decirlo, que es el eco-fashion. Y otra de las cosas que llegó a mis manos, así casi sin pensarlo, porque realmente proyectos míos, 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 solo es el primero que os he hablado, estos han ido llegando a través de estos meses, fue, me puse en contacto con una de las personas con las que interactué en Perú, que ayudé, y me ofreció la posibilidad de realmente traer aquí, importar productos artesanales de Perú. Lo estamos estudiando, estamos viendo qué cartera de productos, todavía no sabemos a qué mercado nos podemos dirigir, ni cómo es el método de venta más adecuado, ni nada, pero bueno, es otro de los proyectos que tenemos entre manos y que cuando sacamos tiempo, pues lo vamos desarrollando. En cuanto a perfiles de emprendedores de éxito, aquí os he puesto fotos de personas a las que como emprendedor admiro, principalmente por estas tres características que creo que los definen rápidamente, la innovación, la excelencia y el vanguardismo. Todos, al fin y al cabo, bueno, pues han sido ejemplo de esto que os estoy comentando, han sido realmente innovadores en su época y han revolucionado, por así decirlo, el sector al cual iban dirigidos. Y, bueno, haciendo un poco referencia a unas palabras de una persona que realmente sabe de esto, que es el profesor Caviedes, al que, bueno, por suerte he podido ir a acudir a sus charlas, comentaba que el perfil de éxito medio de un emprendedor era una persona de entre 30 y 40 años, con una experiencia laboral y una formación importante que detectaba un nicho de mercado o una posibilidad y que la explotaba gracias a sus conocimientos. Entonces, en base a todo esto que os he comentado, muchos de vosotros probablemente os preguntéis, bueno, ¿y este tío qué hace aquí? Porque si realmente es una persona joven, sin experiencia, como nos ha explicado, y, bueno, su empresa no factura millones de euros como Microsoft, Sony o Ford, pues ¿qué hace aquí, Enrique? Bueno, pues simplemente vengo a través de mi experiencia, vengo a daros ni consejos ni una clase magistral, porque creo que simplemente metiéndolos en Internet podéis encontrar muchísima más información y mucho más válida de la que yo os pueda aportar a partir de lo que es emprender con éxito, pero sí que vengo a contaros mi historia, a contaros mis motivaciones, mis sentimientos, el porqué yo realmente he acabado emprendiendo. ¿Vale? Bueno, estas tres frases que os pongo aquí resumen un poco el cómo empecé a emprender. Resumiría, al fin y al cabo, seis meses de mi vida, que son los últimos, en el último año de carrera, empecé a plantearme esta frase, resumiría los dos o tres primeros meses de ese primer semestre de último de carrera. Y esto va más en serio de lo que yo pensaba. Con esto me quiero referir a que cuando tú terminas y te planteas profesionalmente tu vida a un futuro próximo y ves que realmente llega ese precipicio en el cual dices, ostras, es que después de un primero hay un segundo, después de un segundo hay un tercero, pero después de un quinto no hay un sexto. Es la nada absoluta, ves un túnel y no ves la luz y al final dices, bueno, esto es un caos, voy a tener que tomar una decisión. A tu alrededor empieza una serie de caos generado por esta incertidumbre y empiezas a escuchar, empiezan a cambiar los comentarios de pasillo que tú diariamente tienes, que pueden ser desde palabras como examen, prácticas, trabajo, profesor, a de repente escuchar palabras que te suenan ajenas como pueden ser procesos de selección, carta de motivación o entrevistas. Realmente es una situación nueva y te empiezas a dar cuenta que realmente, bueno, pues tú tienes que tomar una decisión que va a marcar en gran parte el resto de tu vida. Puede ser acertada o no, pero tienes que tomarla a un futuro medianamente próximo. Bueno, como soy prácticamente, me considero medianamente alumno y muchos de aquí, vosotros también lo sois, por lo que veo, no sonará nada nuevo lo de que el alumno deja todo para el último día. Con lo cual, esta decisión, cuando empecé a tomarme, a tomar en consideración la repercusión que tenía para mí tomar esta decisión, pues lo dejé un poco para el último día y me fui a jugar al padel con mis amigos o al tenis un sábado por la mañana. Y entonces ahí surge la segunda pregunta que hace, la segunda frase, la segunda frase que hay yo. Bueno, pues os hago referencia. Y es, ¿qué se hará con estas pelotas de tenis viejas? Estamos, no sé vosotros, yo juego a un nivel muy amateur y con un grupo de amigos y siempre vamos con las mismas bolas hasta que se pierden o alguien decide comprar otras por iniciativa propia. Entonces, a partir de ahí surge en mí una inquietud en la que me pregunto, oye, realmente, pues por ejemplo, por los móviles, pues la gente se está pegando y te están dando dinero por algo que ya no vale. Hay aquí un negocio, puede ser que esta idea sea rentable desde un punto de vista económico. Y es aquí, en el momento en el que a partir de una inquietud surge una idea y que genera en mí un mar de dudas. Básicamente, este es el proceso. Debido a una situación personal y a una inquietud y una idea que me surge, me pregunto, bueno, ¿es factible que haya una idea de negocio detrás de todo esto? Pues podemos sacar rentabilidad de material desechado, reciclándolo de alguna forma, es decir, entonces, para resolver todas estas dudas viene un poco la historia de cómo me convertí en el niño de las pelotas, que es algo, es algo gracioso, os comento. Surge la oportunidad que ha estado ante mí cinco años, pero no he sido capaz de ver, de hecho, me he estado topando con ella todos los días y no he sido capaz de ver. Y es que hay una unidad de emprendedores en mi universidad y todos los años pues fomentan un premio a la mejor idea empresarial. Bueno, pues aún siendo del ámbito de empresas y mi formación orientada a todo esto, ignorante de mí, nunca había pensado en la posibilidad de participar en esto. Y bueno, pues oye, me dije, bueno, ¿por qué esta idea no va a ser rentable? Vamos a estudiarlo. Me presenté, la idea gustó y evidentemente tú para optar a ganar un premio tienes que dar una contrapartida y no solamente una idea. Y esto requiere un estudio, es decir, la elaboración de un business plan que en mi opinión debería ser un proyecto de fin de carrera obligatorio en formaciones de empresa. Entonces, pues bueno, empecé a estudiarlo y la forma de obtener datos en algo que realmente ahora actualmente pues no hay muchos datos o no se hace es pisando el barro y la manera de pisar el barro y meterte en el sector del tenis es ir a los clubes de tenis. Yo, como os he comentado, soy un jugador totalmente amateur en este deporte, entonces comencé con un contacto y tirando de los hilos empecé a hacer entrevistas con diversos clubes de tenis de la comunidad de Madrid. Bueno, pues en vez de ir a clase o en vez de hacer entrevistas yo me dedicaba a ir a a clubes de tenis, a entrevistar a gente a sacar una información relevante para mi estudio de mercado para luego, bueno, pues estimar si mi idea era buena, era factible y era rentable desde un punto de vista económico. Y bueno, es curioso que uno de los datos que saqué es que hay una gran comunicación interna y de ahí lo del niño de las pelotas. El primer día que, el primer contacto que llamé, bueno, pues, oye, mira, me gustaría poder visitar el club, me gustaría poder tener una entrevista contigo y hacerte unas preguntas. Estoy haciendo un proyecto de empresa desde una perspectiva muy humilde, desde el alumnado, etcétera, etcétera. ¿Me podrías pasar alguna libreta de contactos en la que yo pueda contactar con otras personas de otros clubes y comentarles esta idea y tal? Ah, no, perfecto, Enrique, no sé qué. El tercer teléfono que levanté les empecé a contar otra vez el mismo rollo y ya era, ah, sí, tú eres el niño de las pelotas. Con lo cual, como os podéis imaginar, fue bastante gracioso. Pero bueno, ya me he quedado con ello y orgulloso de ello estoy. Siguiendo este proceso de estudio, bueno, pues, iban pasando los meses y yo iba viendo los resultados que realmente tenía mi trabajo en ese momento que era hacer, o sea, no era más bien el qué de la idea, sino ya empezaba a ser el cómo, es decir, la estrategia de empresa, un plan de marketing elaborado, es decir, cómo puedo hacer yo vendible todo esto, ¿vale? A través de un plan, de un business plan muy trabajado, llegué a la conclusión de que, oye, puedo plantearme, o sea, puede ser factible y puede tener sentido montar una empresa a través de esta idea que surge de la manera más anecdótica. Entonces, pues, esta opción diferente que os planteo, que es la de emprender, porque yo no sé si vosotros conocéis muchos emprendedores o no, para mí era un mundo completamente ajeno, de hecho, compañeros de carrera conozco a uno o a dos que estén metidos en temas de emprendimiento, con lo cual, en principio, cuando remontándonos aquellos meses y haciendo un poco referencia a aquella frase de, bueno, que va a ser de mí cuando acabe el curso y tal, no me planteaba la opción de emprender y a partir de, bueno, pues, esta situación de tener que buscar de planificación personal y de decir, oye, tengo que hacer algo con mi vida el septiembre que viene, de la inquietud que surgió en el tema de, bueno, en el partidillo con los amigos y de la idea que surgió a través de todo este cernos miles de preguntas y de la oportunidad que surge en la universidad decido emprender. ¿Vale? ¿Cuándo realmente ocurre todo esto? Bueno, pues, al acabar mi periodo de formación yo ya tenía las ideas muy claras en cuanto a la idea de negocio, de cómo veía yo que podía sacarle rendimiento y cómo podía tener sentido toda la historia. Bueno, en cuanto a la situación personal pues ya la conocéis. La situación laboral pues tampoco os quiero, os comentaré mucho porque, bueno, todos conocemos que la situación actual laboral pues es un poco complicada o menos mejor que en otros momentos. Y en cuanto a la financiación aquí tengo otra anécdota graciosa. Si, bueno, pues una de las personas a las que engañé en todo esto fue una persona muy allegada a mí y que ha acabado siendo mi socio pero antes y ante todo es mi hermano y esto hace referencia a, bueno, a muchos artículos que empecé a leer que hablaban de una financiación, las tres Fs y tal y bueno, ¿qué es esto de las tres Fs? Para los que no lo sepáis es una financiación a la que se, bueno, se estimula cuando tú estás comenzando una empresa y las tres Fs hacen referencia a Family, Friends and Fools que vendría a ser tu entorno más cercano, es decir, pues tu familia, tus amigos y aquellos taraos como tú que piensan que puedes llevar a cabo una idea por ti mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, en toda esta aventura yo estoy mano a mano con mi hermano y nada, ahí nos empezamos. Entonces, bueno, ahí ya empieza lo realmente bueno cuando ya te levantas y dices, bueno, venga, voy a montar una empresa, pero no es todo tan fácil, o sea, es decir, lo primero que te comentan tus amigos, tu entorno es, oye, qué guay, tú eres tu propio jefe y trabajas en pijama, trabajas desde tu casa, eres el dueño de tu tiempo, pero bueno, o sea, esto es cierto, ¿vale? Pero hasta cierto punto no es tan guay como parece, es decir, no es tan, o sea, hay que saber, es un arma de doble filo el tema de saber gestionar tu tiempo y el hecho de depender de ti mismo y de tus capacidades y de tu formación y de tu destreza para llevar al cabo un proyecto con éxito, pues hace que, bueno, que esta frase sea graciosa y que tengas, pero que no sea, o sea, que, es decir, con cuidado, o sea, no el primer día que te levantes vas a empezar a facturar millones de euros, a no ser que seas fuera de serie, entonces, pues bueno, quería transmitiros un poco cuál ha sido mi progresión dentro de todo esto, al principio, pues fue, pues eso, la idea de, oh, un poco lo que os he transmitido de que guay, pues mira, trabajo desde mi casa, tengo mi ordenador y tal, y, pero bueno, yo creo que no es recomendable trabajar desde casa porque realmente unir en el mismo sitio físico donde duermes, donde comes y donde trabajas acaba siendo contraproducente, entonces, yo creo que es a través de plataformas de emprendedores y una cosa que sí que os recomiendo que es leer, leer y leer muchísimo acerca de los temas que estéis interesados, podéis llegar a plataformas que os apoyen institucionalmente porque realmente las hay, ¿vale? Ahora os comentaré un poco más este tema, pero sí que en este primer tiempo tienes que aprender a convivir con un sentimiento, que por lo menos en mí ha sido muy intenso, y es decir, es la teoría esta que también remite a mi hermano, o sea, un día me dijo, oye Enrique, es que hay ideas, macho, que te salen las cosas, que todo va perfecto, que, que bueno, que firmas cualquier historia o que ves la orientación muy clara y entonces todo va perfecto. parece que vamos a lanzarnos ya con un éxito tremendo, pero hay otros días en que algo no sale bien y me da la sensación de que tienes ganas de dejarlo, ¿no? Entonces, esto sí que es un sentimiento propio que sí que os puedo transmitir que he tenido que aprender a convivir con él, ¿vale? O sea, al fin y al cabo es como un rollercoaster y tú lo que tienes que intentar es las subidas y las bajadas e intentar hacerlas lo más rectas posibles, lo más llevadero posible todo esto, ¿vale? ¿Y cómo se consigue esto? Pues en mi caso, a través de una personalidad, de capacidad de adaptarse, sobre todo, o sea, tú te enfrentas a que el no es lo más repetido cuando tú propones tu idea, te enfrentas a mucha crítica externa, te enfrentas a, pues eso, simplemente a, tienes que aprender a adaptarte a que las críticas, bueno, pues quizá no tengan todo lo negativo que tú piensas, sino que se puede sacar algo constructivo y positivo de esas críticas. Es decir, no tu idea por ser tu idea ni la primera idea va a ser la mejor y de esto tienes que aprender y tienes que saber integrar toda la información que te proporciona a tu entorno a la hora de emprender y, bueno, es un poco como solventar este sentimiento, ¿no? Bueno, pues un no, ¿vale? Es un no, pero se trata de que en algún día se convierta en un sí, ¿vale? Y que las puertas que en principio estén cerradas pues lleguen a abrirse. Vale. Esto es otro sentimiento que intento, otras emociones, que intento transmitiros, es decir, tú cuando realmente te sientas y te pones a, no tienes ningún convencimiento práctico de cómo funciona todo este tema de emprender. Es decir, hay muchos campos en una empresa en los que tú no controlas. De hecho, yo creo que uno de los principales apoyos que he tenido ha sido mi hermano dado su perfil. Yo no tengo un perfil técnico y la empresa que estamos intentando, o sea, el proyecto que estamos llevando a cabo tiene gran parte de desarrollo tecnológico y yo en esos campos me pierdo completamente. Entonces, aquí los equipos multidisciplinares, saber preguntar saber dónde preguntar es muy importante. Al fin y al cabo, con la gente desinteresada tú te encuentras con esta respuesta. A mí que me cuentas el emprendedor eres tú, o sea, es tu idea, te has lanzado tú, allá tú con lo que hagas con tu vida y con tu proyecto. Entonces, esto te lo encuentras, pero también tienes que saber que hay otras muchas respuestas de otro tipo de gente que sí que está dispuesta a ayudar. De hecho, eso es uno de los porqués por los que estoy aquí. Porque yo creo que fomentar un poco este clima de apoyarse gente que se encuentra en situación parecida o que está interesada simplemente en el tema me parece básico, sobre todo a la hora de empezar. A mí me ha ayudado un montón pues meterme en foros de todo startup, leerme emprendedores, meterme en concursos y en aceleradoras de negocio, como, que sé, pues hay un montón de tenéis Sheet Rocket, Juice, The Twin Valley, tenéis un montón de plataformas que apoyan y que, de incubadoras de negocio que fomentan y que te impulsan, te asesoran en todos los campos. O sea, que sí, te encuentras esto, pero ante esto tienes que saber que hay más opciones. Y al fin y al cabo, bueno, pues ese es uno de los motivos por los que estamos aquí intentando atraer un poco este mundo y hacerlo más conocido a la gente que quiera empezar. Y bueno, esto resume un poco cómo estoy ahora. ¿Vale? Son unos meses duros porque, porque bueno, empezar algo, ya os digo que también tiene mucho que ver con I más D, pues es complicado. El proyecto es un proyecto con una ideología potente, cimentado en unas bases que yo las veo muy sólidas y que por eso he decidido apostar por ello, pero que requiere su tiempo. ¿Vale? Entonces, no es un resultado instantáneo. No puedes esperar un resultado instantáneo. Con lo cual, ante todo esto, una frase muy paternal es la de hay que seguir, aprieta los dientes, cierra los ojos y tira para adelante. y ante esto, pues dedicación y actitud 100%. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, en mi caso, yo me levanto, me acuesto siendo Green Ball y entre medias sueño con Green Ball. Entonces, ante todo ello, para mí lo primero es llevar a cabo mi sueño, que es proyectar mi idea y que tenga una rentabilidad que me permita vivir de ello. Al fin y al cabo, lo que os dije al principio, que es un poco hacer de tu pasión, conseguir hacer de tu pasión tu verdadera vocación. Y nada, hasta aquí sí que os quería dejar una frase de un emprendedor que tuve la suerte de conocer hace pocos meses y que este sí que es un referente, si queréis seguirle o buscarle o leerle. Se llama Xavier Verdaguer y las charlas que da son realmente motivadoras. Y lo que dice para mí, a mí me renueva las energías, me carga las pilas. Y aquí la tenéis. Todo está por hacer y todo es posible. Esta es un poco una frase resumen de las cosas que te trata de transmitir, pero al fin y al cabo, yo creo que, en serio, si queréis seguirle o leer su blog, que está abierto, me parece súper interesante si queréis empezar para motivaros. Y nada, si queréis, pasamos a una ronda de preguntas en las que me podéis preguntar todo lo que os ocurra, yo os intentaré contestar en la medida de lo posible lo mejor que pueda y eso es todo. aplausos. 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 Aplausos.